Fíjate, llega la chamaca. Don Silvano, buenas las tenga. Mejor las pase. ¿Cómo está hoy su carne? Jugosita en trozo, vea nomás. Le pongo maciza para milanesa. Mejor molida para albóndigas. Y aguayón torneado para hacerlo en papa. Si no es el kilo, se lo dejo en medio. Pero pese, me viene el tuétano. Y viene empacado para que no le escurra. Y está llorando el niño, mejor se lo dejo encargado. Claro, para salpicón de lomo. ¡Qué acaso! Bueno, los carniceros sí llegan a alburar. Y los taqueros, ¿eh? Luego llega uno y... Ya lo juega y se lo agarra. Oye, pues mira, el buenas las tenga y mejores las pase. Son las nylon, ¿no? Exactamente. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo está hoy su carne? Ahí está usted dando entrada, literalmente, para que este empiece a hablar de su amigo. ¿Y dónde? Que les encanta, aunque ya no manejen. ¿Verdad? Y si se lo entrego en blanco, o sea... Echándole ganas. No van a entender nada. No, por eso están... Cuando oigan blanco, están hablando, ¿verdad? Del semen. Pues ya con eso vamos a dejar más. Sí, de hecho, al principio viene como un albureario, como con definiciones... Exacto. Porque hay muchas personas que sí se nos están quedando en blanco. Todas las connotaciones que están... A ver, a usted acá, este... Chispas, sacar el semen. Pecho blanco, te aviento lo mismo. Tuerces, jalar con determinación el pene. Exactamente. Guaguis, sexo oral. Igual. Este, ah, entierro. No es lo mismo ir a un velorio que un entierro. No, 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 no. El entierro es darle santa sepultura al amigo del amigo. Y sacarlo cada siete años. Lomas, turbo. Espera, perdón. ¿Estás bien? Voy a escupir el tequila, no frieguen. Lomas, cabas. Pero espérate, ¿sabes quién no entiende ni madre? Hola, Nadia, no entiende ni madre. A ver, Nadia. Googleate allá en Waze. Es un lugar muy tradicional. San Butto, el Grande. San Butto, el Grande. A ver si está. Dice Kevin que sí existe. Por eso vamos a buscarlo en Waze. Dice... San Butto, California. San Butto, California, fíjate. Sí existe. California, Sur. Les digo que ese es el problema. Pero ese es San Butto del Norte. San Butto de arriba. San Butto de arriba. Y el otro es San Butto de abajo. Porque es California, Sur. Exactamente. En verdad es un manual. No, Rosana, no te quiero echar de habladas. Es un manual, de veras. Viene a nivel básico, nivel medio y nivel experto. Entonces viene... Si usted le dice tal cosa, entonces quiere decir que le están diciendo tal cosa. Defiéndase con... Mire qué bonito. Uno elegante. Ah, para tener cuidado cuando llevemos al chiquillo a bautizar y todo eso. A ver que pusieron los nombres. Ajá. Sí, 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 sí. Alfonso Junior, que se lee como... Poncho el... Poncho el chico. Agapito Calamesa. No, es que los agapitos sí están perdidos. No le pongan agapito a los niños, por favor. Agapito Rosas Moreno. No, sí, está caro. No le pongan agapito a los niños. ¿Y qué tal agapito a los niños? Agapito Vélez o Bando. Aniceto Medallas. Aquí les va esa parada. Es muy bonito ese. Benito Camelo. Es un clásico. Benito Camelo. ¿Quieres a Carlos? ¿Quieres a Carlos o Quieres a Carmela? Exacto. El Elber es famoso. Elber González. El Elber Gudo Tomás. Elber Gordo Peláez. Oye, Francisco Gerte. Eso es bonito. Hay que pensarle tantito. Bueno, no hay que pensarle tanto. Herculano Ponte. Pero es que es muy difícil, porque te dicen de cariño Herculito. Paco Lima, sacarías El Grande, sacarías Blanco de la Barra. Pero miren, para los que se sienten internacionales. Ah, esos son buenos. Le toca a usted los internacionales, porque a mí no se me da el hindú. ¿Cómo que me tocan los internacionales? ¿Qué pasa? De verdad. Bueno, el Rajat de Ameya. Yo solo me sé a algunos filósofos. Hal Amesta. Ah, mira. Ven y jálame a mí. ¿Sí lo conoces? Ese, bueno, ¿cómo lo explico? Hay otro que era, ¿cómo era? Gemir Alfajar. Gemir Alfajar. Ese es bonito. ¿A poco no? Jory Masako. Había unos griegos muy bonitos. Nalgómedas. Nalgómedas. Nótragas. Eran así como, ¿no? De las... Pero sí ya están muy cultos. Sí. Saludos, Magali López. A Lulú Quintana. Dice Rosa Mesa. También Rosa Mesta. Rosa Mesta, sí. Ajá. Rosa Melcacho también. Gracias, sí. Diana, gracias. Le da la resadela por este desmadre. Lori Valencia. Fernanda hace un almohadazo en la saga que sea sagabazo. Con todo gusto nos traemos al charro y todo. Un día lo armamos. Un día lo armamos. Aunque el almohadazo sigue nada más que casero. Desgraciadamente mi casa no está tan bonita, ni tan ordenada, ni tan grandota. Pero sigue el almohadazo casero a las diez y media, ¿eh? Rosa Melcacho, dice Magali. Exacto. Claudia Meléndez, qué loco programa. Y Sandra Nazar, ¿siempre estás ahí? Ah, sí que dicen que sí. Chinamon. Y Adela, es que los jueves va a tener conductores invitados. Y ahorita no está valiendo madre, ¿verdad? Bueno. Griselda Calvario. Alma Marcela Silva, de Alegría, que es muy bonito. No dijimos de mujeres. Y fíjate que te están hablando muchas, están mandando mensajes de mujeres. A ver, ¿cómo podemos desviar un albur las viejas? Es difícil. A veces decimos, yo en albures no compito porque me chupa la bruja. Pues mira, la verdad es que el albur de nacimiento tiene una connotación homosexual. Claro. Porque yo estoy con otro hombre diciendo, pues ahí te va. Y yo te la regreso y la, la, la. Y alguno se préstame a tu hermana, ya sabes. Pero uno, ¿cómo se las desvía? Pues yo creo que tienes que también sabértelas. ¿Te las poncho? No, pues ahora sí que las tienes que agarrar al aire y también defenderte exactamente igual, ¿no? A ver. Porque no hay como de género. Esa es la verdad. Es difícil, sí, pero pues es que nos falta antena. En cambio, por ejemplo, las chicas trans que no están operadas, como decía Francis, cuídense porque traen antenas. Sí. Y esas sí se las alburean y se las dejan irinero. Mis amigos gays que digo, no, pero a ti no te voy a alburear. Una vez me dices, pues vale. Irán ahí sin saliva. Sí ven la, estos se ven los programas de Big Brother y eso. Hijo, este güey que golpea a todos, mames. Sí, 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 sí. Bueno, conozco bien el cachetador. Yo le diría que una cachetada, pero en las acá. Cacheteame, pero... Pero en las... Perdón, déjalo así. Oye, sí este tiene que ir a tomar un curso. Cacheteame esta. Mejor que nos enseñe las cacheteras, el caballero. Yáñez, ¿no? Yáñez era re guapote antes. No sé cuándo se empezó a volver loco, pero sí era bien guapo. Y si... ¿Lo conoces de atrás, tiempo? ¡Upa! Otro, venga. ¿Otro? A ver. Ay, nuestra monividente. Ah, ya, 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 ya. Bueno, monividente. A ver, atrévete a alburértela. Híjole. Te la regresa, ¿eh? Oye, pues sí es verdad que ves del futuro. A ver, dime que te voy a hacer mal. Qué mensuelo. Con todo respeto. Imagínense que yo soy varón, pero tiene que acercarse. A ver, a ver. Vamos a poner. A ver, a ver. Es que traía dos libros, ¿no? ¿Y dónde dejó el otro? Por ahí, pues... Ya se lo bajaron. Se los dejé por ahí escondidito a Kevin. A ver, usted es el taquero. Vengo. Venga, venga. Pásele, pásele. Cuartos de cabeza. Pásele y siéntese. Avientese dos de trompa. Me regala el chesco. Pero su favorito es de tripa, paisada. Quería capechanos, pero ya no tiene chorizo. Pero se los come parados, que no hay sillas. Le echo ganas para que repita. Repito y le pongo chile. Y le doy un limón por aquel. Si tiene de machitos, le disparo el postre. Y usted puede estar en la pendeja y no darse cuenta de qué hablaron estos dos. Vean lo más, digo. Vean lo más. Así.